Que estéis o no es igual, bendito sea el nombre del Señor, nosotros vamos a empezar la oración mientras se conectan los hermanos y las hermanas, si hay uno o dos ya, buenos días a todos, para que Dios pueda manifestarse grandemente, venga Fraquito, empieza a orar a Dios. Señor, la gloria es tuya, Señor. Padre, esta mañana, Señor, antes de que se acabe de ti, quiero pedir perdón, Señor, tu infarto de carnalidad, Señor. Te doy gracias, Señor, que en esta mañana me permite estar aquí, Señor, con mis hermanos, con mis hermanas, Señor, y con mis hermanos también que te tengo en el estado. De los seres tu machos de la vida, amén. De gracia esta mañana, Señor, que te encuentro aquí, Dios Santo. Salmo por lo que eres. Glorifica mi alma por tu grandeza y tu poder. Está ahí, eres como a ti, Jesús. ¿Será el único y el bendito? Que gracias, Señor, que poderoso. acuada, pero una mañana particular muchas gracias agradezco, agradable Señor queremos elevar tu mérito Señor queremos modificarte Señor dirige este momento Señor dirige todo lo que se va a hacer esta mañana Señor y sea únicamente para la gloria de tu nombre en el nombre de Jesucristo a tu nombre la gloria maestro venga Señor en esta mañana vengo a rendirte un culto Señor gloria a Dios quiero primar esa gran gratitud de mi vida Dios mío por haberme salvado gracias Señor glorifica mi alma y mi corazón bendice un rato en tu momento que vamos a pasar delante de ti Señor permita que en esta mañana tu gloria sea notoria en el medio de nosotros Señor y todos aquellos que se van a conectar en esta mañana Señor que tú nos puedas bendecir Dios mío Padre que hay una palabra para cada cual de nosotros Señor que en esta mañana Dios mío vaya ahora el Espíritu Santo moviéndose a misericordia en el medio de tu pueblo Padre gracias gracias porque te tenemos Señor gracias porque tú eres nuestro Padre porque nadie y nadie es como tú Señor a ti la gloria Señor ensaltamos tu nombre Señor gracias y la gloria y la gloria del cielo Señor queremos alabar tu santa gloria Padre mío queremos alabarte Señor a ti porque solo tú eres tibia de alabanza y de oración Padre mío Señor en esta mañana Padre Santo queremos rendirnos a ti solamente Padre mío en este momento Señor de culto Padre Santo queremos en nuestro comportamiento queremos adorarte Padre Santo Señor permite que aquel que se conecte Padre mío este bendecido que reciba la gloria del cielo y que el Espíritu Santo pueda visitar cada casa en particular gracias te damos Señor porque tú te encuentras aquí con nosotros Señor eres aquel que va a dirigir todas las cosas Padre Señor que el Espíritu Santo Señor pueda tomarnos a cada cual de nosotros y hacer las cosas Señor como se tiene que hacer gracias te damos Señor en esta mañana en el santísimo nombre del Cristo de la gloria aleluya Señor amado gracias gracias te damos Señor gracias alabanza al poder de Dios amén bendigo tu nombre Padre Santo gracias Señor que gracias amén si Señor amado Señor si me te hicieron esta mañana Señor aleluya gracias bendita bendita La gloria, Señor, a ti la gloria, Padre mío. Sigue la hermana orando, sigue la hermana orando. La gloria, Rey, Señor, a su espíritu. Yo también, Señor, quiero alabar tu nombre, Jesús. La gloria, Señor. Quiero glorificarlo, Señor, en esta mañana, Señor. Quiero ser consciente de ti entre nosotros hoy. La gloria, a ti la gloria, papá. Gracias por el momento que tú permites, por la unión que tú puedes permitir ahora en tu instante, Señor. Señor, bendice este culto, Señor, que sea solamente para tu gloria. Alabanza a tu nombre, poderos de Dios. Como tú lo quieras, Jesús. Señor, y lo que estás escuchando, a ver que le dé la misma bendición, Señor. Señor, que todos se unirán en el mismo espíritu contigo, Señor Jesucristo. Gracias por todo. Bendice, Señor Jesucristo. A cada casa, bendice cada enfermo, Señor. Gracias por tu presencia, Jesús. Quiero alabar tu nombre, porque solamente tú te lo mereces. Amén, Señor. Gracias por todo. Alabo tu nombre, Jesús. Qué grande eres. Gracias. A ti la gloria, Padre mío. Gracias, Señor. Amén. Amén. De misericordia, Padre. Amén. 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 Que gloria, Padre. Que gloria, Jesucristo, que te siento en mi vida. Amén. Amén. Señor, bendice cada vida que se encuentra aquí, Jesucristo. Gracias, Señor. Señor. Señor, no piensa para todos los enfermos, Jesucristo. Señor, tú conoces tú. Mi alma te alaba, mi alma te unifica, Jesús. Amén. 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 Gloria a Dios. Amén. Grande eres. Amén. Gloria y gracias deseada, Señor amado. Gracias. Gloria a Dios. Amén. Gloria a Dios. Amén. Buenos días a todos los que se han conectado ahora. Vamos a empezar este culto de adoración, cantando alabanza para la gloria del Señor. Son un poco más de 130 personas ya, que lo que se van a conectar, que se conecte lo más pronto posible. Porque luego vamos a entrar a los discos de la alabanza en la palabra de Dios. Venga, Señor. En la casa de mis padres, no hay mayores ni menores. Somos una gran familia, que no puedo ni contar. En la casa de mi padre Siempre está puesta la mesa Con deliciosos manjales Para poder deshaciar Mi padre está Sentado en la mesa Y soriente Te invito a pasar Te díste ven Y comete lo mío Y beber de mi agua Y comer y pagar Mi padre está Sentado en la mesa Y soriente En mi casa Te díste ven Y comer de lo mío Y beber de mi agua Y comer mi paz Y en la casa de mi padre Siempre está la puerta abierta Para poder deshaciar Para poder deshaciar Para poder deshaciar Para poder deshaciar Y comer de lo mío Y comer de lo mío En la casa de mi padre Y comer de lo mío Y comer de lo mío Y beber de mi agua Y comer de mi agua Y comer de lo mío Y comer de mi agua Y comer de mi agua Y comer de mi agua Y comer de lo mío 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 Sin ti no vivo, no vivo, no vivo. Sin ti no vivo, no vivo, no vivo. Sin ti no vivo, no vivo, no vivo. A la verde. A la verde. Nos ha dado la vida. Nos ha dado el ser. Hey, hey, hey. A la verde. A la verde. Nos ha dado la vida Nos ha dado el ser Sana el cuerpo y sana el alma Sana el cuerpo y sana el alma Sana el cuerpo y sana el alma Sáname Sáname Aleluya Bendito sea el nombre del Cordero de Veos Vamos a seguir cantando cántico claro para la gloria del Señor Y vamos a cantar un alabanza que cantamos siempre en la iglesia Y como somos unos cuantos cristianos aquí lo vamos a cantar todos juntos Y vamos a cantar todos juntos Moi je sais que le Seigneur Alléluya Moi je sais que le Seigneur est au milieu de nous Alléluya Moi je sais que le Seigneur va parler à ton cœur Moi je sais que le Seigneur est au milieu de nous Moi je sais que le Seigneur va parler à ton cœur Sa présence et son esprit est là Sa présence et son esprit est là Sa présence et son esprit est là Car il est au milieu de nous Moi je sais que le Seigneur est au milieu de nous Moi je sais que le Seigneur va parer en cœur Moi je sais que le Seigneur est au milieu de nous Moi je sais que le Seigneur va parer en cœur Sa présence et son esprit est là Il est là Sa présence et son esprit est là Sa présence et son esprit est là Car il est au milieu de nous Je me alegre pour le que me deje Je me alegre pour le que me deje A la casa de Jehová iremos Yo iré, yo iré A la casa de Jehová, yo iré Yo iré, yo iré, yo iré A la casa de Jehová, yo iré Si tuviera fe con un grano de mostaza Eso lo dice el Seigneur, tú le dirías a esa montaña Muévete, muévete, muévete Muévete, muévete De que la Iglesia y aquellos que lo cantan también Pues se gocen en esta mañana Ça nous fait plaisir également que vous écoutiez là Ce matin Bendito sea el nombre del Cordero de Dios Vamos a cantar una alabanza a más Vamos a cantar una alabanza No, dos más, dos más El Cidol nos canta una alabanza Cidol El Cidol nos canta una alabanza Y luego la María nos canta la última alabanza Que la Tachito sea animado a la NFS Y luego la Sketche Bendito sea el Marín Evón Pertón feliz Bendito sea el Marín Evólico Bendito sea el Marín Evólico Bendito sea el Marín Evólico que sustituye. Si eres Jesús, soy cordero, a la madre yo quiero. Y yo quiero a la madre. Y yo quiero adorarme. Y yo quiero a la madre. Y yo quiero a la madre. Y yo quiero adorarme. Y yo quiero a la madre. Que todas las cosas se me vengan y contras. Tú conmigo estás. Y aunque todas las cosas se me vengan y contras. Tú conmigo estás. Y aunque todas las cosas se me vengan y contras. tú conmigo estás. Sana el cuerpo y sana el alma. Sana el cuerpo y sana el alma. Sana el cuerpo y sana el alma. Sana sana el cuerpo y sana el alma. Sáname. Pero en mi mundo Cristo es mi héroe. Él es el que muera. Gloria a Dios. Y él nunca muere. Si le das la mano él te hará volar por encima de todo lo que te hace llorar. Y él es el único capaz de llenar corazones de paz cuando hay necesidad en la sala de un órgano y Y él es el único capaz de cambiar muerte por ría. Y es el otro solo infierno lo que antes era una vida. Reírse con un niño llorar con un anciano y adiós. Comer con un mendigo y sentarse en el palacio Él es mi héroe Él es mi héroe Cristo es mi héroe aleluya bendito sea el nombre del Señor vamos vamos a cantar la última alabanza para la gloria de Dios y será mi nieta la maní que lo va a cantar para la gloria del Señor y luego entraremos en la palabra de Dios de Dios venga marina ¿Quién estará a tocar? ¿Quién estará a tocar? Abriendo mi puerta, a esta hora nadie te ha desvierto esta noche, estará entendiendo mi sueño, parece que un mensaje me quiere dar. Abriendo mi puerta, aquella voz negro no sepas, no temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios. Aquel hombre se llama Jesús, aquel hombre vino y me abrazó, cualquier que necesite ese abrazo, levanta las manos y diga glorioso. Porque Jesús siempre llega a tiempo, cuando más desesperado yo estoy, me dices soy tu amparo y abrigo, no temas, yo soy el que te fue tu, mi aliento siempre yo te ayudaré. Si quieres conocer mi nombre, me llamo Jesús de Nazaret, aquí llegó Jesús, me estaba esperando y él me dio un abrazo, y esto hay que celebrarlo. Levantando las manos y gritando este mundo, Jesús siempre llega a tiempo, quien estará tocando mi puerta, a esta hora nadie te ha desvierto esta noche, estará entendiendo mi sueño, parece que un mensaje me quiere dar. Aleluya. Aleluya. Amigo, leemos la puerta, aquella voz, una implodo y siempre, no temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque no soy Dios. Aquel hombre se llama Jesús, aquel hombre vino y me abrazó, aquel que necesite ese abrazo, levanta las manos. Y diga gloria, gloria, gloria a Jesús, siempre llega el tiempo, cuanto más desesperado yo estoy. Te dices, soy tu amparo y abrigo, no temas, yo soy el que te he puesto, y el de el mundo, siempre yo te ayudaré. Si quieres conocer mi nombre, me llamo Jesús de Nazaret, aquí llegó Jesús, me estaba esperando, y él me dio un abrazo, y eso hay que celebrarlo. Levantando las manos, y gritando este mundo, Jesús, siempre llega el tiempo. Aleluya, gloria a Dios, gloria a Dios, bendito sea el nombre del Señor. Vamos pasar en lo que es la palabra ahora, bendito sea el nombre del Cristo de la gloria, si tenéis una Biblia, y si tenéis una Biblia, pues podéis tomarla, ponéla. Priez por la fin de nuestra iglesia, ella se llama Carmen Picaco Vizani. Bueno, nos han enviado un mensaje, un mensaje instantáneo. De Bordeaux, es un matrimonio de Bordeaux, que ore de urgencia, porque ciertamente caberá algo de grave. Vamos a orar para esta mujer, para que Dios pueda entender su mano. Amén, Señor, visítala hasta mañana, Dios. Visítala hasta mañana, Jesús. Señor, en esta mañana, Señor, quiero alabarte en tu nombre y glorificar tu nombre. Señor, y como decía el cántico, Señor, tú siempre llegas a ti, Dios Santo. Señor, en esta mañana, Señor, te presento a esta mujer, Señor, esta hermana que necesita de tu gracia, Dios Santo. Amén, mi Dios. Ella sabe que la oración tiene una gran eficacidad, y nosotros tenemos que unirnos en ti, Dios Santo. Señor, Padre, queremos unirnos en esta mañana para pedirte, Señor, que tú extiendas tu mano poderosa. Señor, tu mano nos corta para ir hasta ahí, Señor. Señor, la distancia para ti no es nada, eres Dios, eres todopoderoso. Señor, Padre, en el nombre de Jesucristo, unido con mis hermanos. Padre, Señor, te pedimos, Señor, que tú te manifiestes. Señor, que veamos, Señor, las noticias buenas, Señor. Esta mañana mismo, Señor, que tú estás manifestado, Señor. Confiamos en ti, Señor, queremos en ti, porque sabemos que tú eres un Dios vivo. Gracias a ti, Dios, en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Bueno, esto es hecho, ya, hemos grabado a esta hermana. Vamos a entrar en lo que es la Palabra de Dios. Aquellos que tienen su Biblia, que pueden tomarla. Que possuyer de la Biblia, bien, que prenne una lectura. Que pueda seguir con nosotros. Y que fue avec nosotros. La Epitola de los Efesios es Pablo que nos habla esta mañana. Es la Epitola de los Efesios, es Pablo que va a nos parler. Escrito, pero es el Espíritu Santo que nos vas a hablar. Y es el Espíritu Santo que nos va a hablar. Capítulo 5, versículo 8. Y capítulo 5, versículo 6. 8. Versículo 8, perdón. Y siguemos hasta el 14. Y nos vamos a coger el primer versículo. Y luego, pues, vamos a siguiendo a poco a poco los textos, ¿eh? Nos vamos a comenzar dulcemente. Leemos simplemente el 8 ahora. Y el 8 nos dice así. Porque en otros tiempos, erais tinieblas. Mas ahora, sois luz en el Señor. Anda, anda como hijo de luz. Otrofois, vous étiez tenebres. Y ahora, vous êtes lumière dans el Señor. Marchez como des enfants de lumière. Bendito sea el nombre del Cristo de la gloria. Porque antes, éramos tiniebres. ¿Qué es lo que quiere decir por ahí? Que éramos tinieblas. ¿Qué es lo que quiere decir por ahí? Que éramos tinieblas. Es simple. En el principio del mundo, las tinieblas cubrían la face de las aguas. Y sabemos que en el principio del mundo, las tinieblas cubrían la face de las aguas. Y sabemos que la primera creación que Dios hace, la hemos dicho el domingo pasado. Y la primera vez, nos hemos dicho que la primera creación que Dios hace, y es una de las más grandes creaciones que Dios hace, dice la palabra de Dios así, la Biblia dira así, dice, sea la luz, que la luz fue, y la luz fue, bendito sea el nombre del Cristo de la gloria. Pero cuando creó Adam, y Eva, cuando pecaron, el pecado entró en ellos, y de luz que eran, y de la luz que eran, se volvieron tinieblas otra vez. Y son devenu ténébres. Es por eso que cuando venimos al Cristo, antes que venimos al Cristo, es por eso que Pablo, pujado por el Espíritu Santo, dice así, porque en otros tiempos erais tinieblas. Digamos que hemos heredado la vida, la vida adánica. Nos hemos heredado, obviamente, de la naturaleza adánica, porque Adam era tinieblas un momento dado, porque Adam era tinieblas un momento dado, por el amor del pecado, pero en las tinieblas, hay muchas cosas que se hacen escondidas. Y en las tinieblas, en la luz, nos hacemos cosas que se hacen escondidas. Ahora, entraremos más profundo en esas cosas, y en las tinieblas, pues, no se ve nada. Y en las tinieblas, no se ve nada, y en las tinieblas, pues, somos libres de hacer lo que queramos nosotros. Y hay muchos que no quieren acercarse de Dios, y hay muchos que no quieren acercarse de Dios, para que la luz no declare lo que hay en tinieblas con Dios en sus mentes, en sus corazones. Para que la luz no declare lo que hay en tinieblas con Dios en sus mentes, en sus corazones. Pero si vemos el texto del versículo antes, el versículo 7, dice, no se hay participos de ella. N'ayez donc aucune part avec eux. No tenemos que participar a las obras de tinieblas. No tenemos que participar a las obras de tinieblas. Pero por qué no tenemos que participar a las obras de tinieblas? Pero por qué razón? Porque si seguimos el versículo 8, Porque si seguimos el versículo 8, dice, más ahora, todo es claro. Ya puede haber lo que haga todo se ve. Todo es claro. Bendito sea el nombre del Señor. Ya puede exponerte en escondite el más profundo que puede haber. Y que tú puedas te cacher en lo más profundo que tú puedas ir. Como se venus? Porque vos êtes de la luz. Todo lo ve. Todo es claro. Bendito sea el nombre del Cristo glorioso. Ahora dice, di puede eso, dice, andar en la luz. ¿Por qué queremos andar en la luz? Porque hoy ya no somos más hijos de tinieblas. Sino que somos hijos de luz. Y siendo hijos de luz. No podemos andar en tinieblas. ¿Por qué? Porque no hay ningún acuerdo entre la luz y la tinieblas. Lo sabemos cada cual de nosotros que jembre. Y con nosotros también este ejemplo. Cuando venimos de afuera de noche en la casa. Lorsque nos somos en la luz y estamos en la luz. La casa está en la tinieblas dentro de ella. Y a la oscuridad en la habitación. Y apenas que prestamos el botón. Y desde que nos apiemos sobre el interruptor. Y la luz se enciende y la tinieblas se descipa. La luz se enciende y la tinieblas se descipa. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque la luz es más poderosa que la tinieblas. Porque la luz es más poderosa que la tinieblas. Y eres lo que eres tú. Y es lo que eres tú. Eres más poderosa que la tinieblas. Y es más poderosa que la tinieblas. Y las tinieblas querían venir a ti a accapararse de ti. ¿Cuántas veces las tinieblas han querido se prende de ti? Pero tú como hijo de la luz. Pero tú como hijo de la luz. Has reprendido las tinieblas como si hubieras apretado el botón de la luz. Tú has chastado las tinieblas como si hubieras apretado el botón de la luz. Y las tinieblas se han capaz de tir. Y las tinieblas se han capaz de tir. Y las tinieblas han fuí de 20 veces. A lo mejor ahí hermano o hermano ahí que no saben cómo hacer. Y tal que hay fríes y sœurs que son ahí que no saben cómo hacer. Y dicen pero ¿Cómo hacer para tener esta luz? Y cómo hacer para tener esta luz? Es muy fácil mi hermano. Es fácil mon frère. Cogemos el versículo 14 directamente. Y mira lo que dice el versículo 14. Despiértate tú que duerme. Y levantate de entre los muertos. Y te adlumblará Cristo. C'est eso la que le dirá. Y veis-toi a toi qui dors. Revele-toi entre los muertos. Y Cristo te clara. Cuando una persona se encuentra en las tinieblas. Lorsqu'une persona se trouve en la tinieblas. Está durmiendo espiritualmente. Y él es en un sommeil profond. Y cuando está durmiendo la persona no se da cuenta de lo que hace. Y en ese sommeil espiritual no se sabe qué se hace. Escuchar bien. Mismo cuando la persona está durmiendo. Y même cuando el mundo morre. Puede haber un sueño que hace cosas horribles. Y tú puedes rêver de cosas que tú ves horribles. Pero no te das cuenta porque estás durmiendo. Tú no eres consciente porque tú dors. Y es lo que te pasa en la realidad. Y es lo que te pasa en la realidad. Como estás en sombra de tinieblas. Como tú ves en la lombra de tinieblas. Estás espiritualmente durmiendo. Tú espiritualmente durmiendo. Y haces cosas horribles detrás que nadie te ve en secreto. Y es por eso que Dios te dice. Y es por eso que Dios te dice. Tú que duermes. Tú quí vas. Levántate de los muertos. Porque el que duerme en tinieblas está muerto espiritualmente. Levántate de los muertos. Porque el que duerme en tinieblas está muerto. Bendito sea el nombre del Señor. Pero si nos levantamos. Si nos despertamos del sueño de las tinieblas. Si nos despertamos del sueño de la muerte. Que es lo que dice la Palabra de Dios. Cuando te dispieres del sueño de la muerte. Porque tú te dua de un sommeil de la muerte. Cristo te aclarará Cristo pondrá la luz en ti y poniendo la luz en ti automáticamente las tinieblas se disipan se van de al lado de ti bendito sea el nombre del Cristo y de la gloria si cogemos el versículo 9 vamos a coger el versículo 9 el versículo 9 dice porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad son tres cosas qu'est-ce que c'est la bondad la bondad consiste todo lo que es moral excelente bendito sea el nombre del Señor y todo lo que es moralmente excelente quiere decir que eres una persona que está bien delante de Dios porque es el fruto de la luz la justicia es la integridad en toda la relación con Dios pero también con los hombres porque tienes que ser justo para Dios pero tienes que ser justo con tus hermanos también bendito sea el nombre del Señor y luego está la integridad la verdad, perdón, la verdad y hay también la trinidad la verdad es sinónimo de honestidad la verdad es sinónimo de honestidad la verdad es sinónimo de honestidad si nos assemblamos estas tres cosas bondad la bondad la justicia la justicia y verdad y la verdad vemos una vida de luz completamente entera en Jesucristo eres una luz completa en Jesucristo tu es una luz completa en Jesucristo pero para eso tienes que tener el fruto de la luz en ti bendito sea el nombre del Señor el fruto de la luz aunque lo parta en dos siempre está luz y aunque tú decúpes la luz será siempre la luz y yo pido perdón por la palabra que voy a decir y yo no pido por la palabra que voy a decir y muchas veces lo decimos y se ha visto eso y a veces nos lo decimos y nos lo veíamos y a veces nos cogimos una manzana y a veces nos cogimos una manzana muy guapa por fuera muy bien a l'extérieur mira tú si era guapa que era muy limpia y daba envidia de comer pero cuando la hemos partido al interior estaba pudria y eso es el fruto que el cristiano no tiene luz y justamente ese es el cristiano que no tiene luz aquel que se dice luz y que en realidad no la tiene y que en realidad no es como eso es como una manzana que es muy hermosa a l'extérieur pero yo pido perdón el interior está pudrio y si Cristo viene en estos momentos ese cristiano que se dice cristiano y esta persona que se dice cristiano que es muy hermosa a l'extérieur pero el interior no vale nada que es muy buena opción pero el interior se queda aquí no puedes partir con la iglesia porque en la iglesia no hay nada de sucio ni de pudín todo es santo todo es una vida de santidad la luz te pone en una vida de santidad porque arranca completamente todas las tinievas bendito sea el nombre del Cristo de la gloria voy a pasar ligero porque no quiero simularlo tampoco bendito sea el nombre del Señor y cogemos el versículo 11 el versículo 11 se dice así y el versículo 11 no participéis a la obra infructuosa de la tiniebla sino reprenderla y no ponéis point pas a las obras infructuosas de la tiniebla pero plutôt con la ley ¿por qué no participáis a la obra infructuosa de la tiniebla? ¿por qué no participáis a las obras infructuosas de la tiniebla? la palabra infructuosa quiere decir sin fruto porque aquel que está en tiniebla no puede portar fruto porque en realidad es el que es la tiniebla no puede portar fruto escuchame bien esta mañana vamos decir las cuatro verdad a aquel que está conectado y este matin nous allons decir la vérité tal que le bendito sea el nombre del Señor vamos decirle lo que es verdaderamente un cristiano porque es lo que hemos dicho tenemos que ver verdaderamente lo que es un cristiano en esta mañana y no tenemos que participar en ninguna obra infructuosa de la tiniebla y voy más lejos ni tampoco tolerarla y no plus les tolerar porque muchas veces toleramos porque souvent nos toleramos bueno es joven y les jeunes la palabra de Dios no es así mi hermano pero la palabra del Señor no es así mi hermano he dicho lo primero que no hay ningún acuerdo entre la tiniebla y la luz no podemos decir somos un poco tiniebla no podemos decir que somos un poco tiniebla mira un edificio es una belleza que es una belleza que es una belleza la belleza son los tibios la belleza es un tibio y los tibios y los tibios cristo los vomitará de su boca y la palabra le dice que Jesús les vomira de su boca no 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 tenemos que ser luz completamente y no tenemos que participar a las obras de tiniebla y no 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 nos vamos a participar a las obras de tiniebla y que son les obras de tiniebla y para ti en esta mañana y para ti son para aquellos que dicen que son cristiano que pasen por la sago de motil la joie m'adresse aux ceux qui sont passés par les ordres du baptême et qui se disent chrétiens y tienen papeles falsos y son des faux papiers están cobrando de esa están cobrando estando cristiano y son des declaraciones qu'il le faut pas eso no es un cristiano que está en la luz esa es una manzana que está muy guapa por fuera pero que por dentro está pudiera pero que por dentro no te esperes a ir si está l'arrematamiento de la iglesia no te esperes a partir con la iglesia porque es imposible que tenga falsos papeles que cobre lo que tú no tienes que cobrar ahora hay muchos que dicen si pero Dios lo ve tengo falta mira el cuerpo que Dios te ha dado para que puedas trabajar bendito sea el nombre del Señor ponte a trabajar met toi a travailler y no tienes falta de engañar la autoridad del gobierno y tu n'as pas besoin de tromper le gouvernement porque eso se llama engaño y eso se llama la tromperie y se engaña y el otro otra palabra eh fraudar c'est de la faute bendito sea el nombre del Cristo de la gloria no tenemos que hacer eso en Dios no tenemos que hacer eso en Dios tenemos que ser recto en el Señor que tenemos que ser droit mira hay que decir no no yo mi mujer no está femme abandonnée pero tienen los dos cobran la lsa la mujer cobra la lsa de un lado y el mario cobra la lsa de otro lado pero para que uno u otro cobre la lsa aparte tiene que tener la dirección en otro lado que lo que pasa es un engaño total es un diablo que se sirve de eso para poder ponerte en tiniebla yo pongo la dirección que a mi hija o la pongo que a mi pan o que a mi madre y tú te quedas aquí en la casa pero lo que pasa es que estamos viviendo juntos eso son tiniebla y no te esperes a partir con el Señor si viene Cristo en estos momentos no te esperes a partir de que el Señor te doy un buen consejo por favor un buen consejo más vale para ti para escaparte como dijo los ancres a Lot como dicen los angeles los angeles le dijeron a Lot los angeles le dijeron a Lot escapa por tu vida échappe por tu vida y yo te digo aquí ahora esta mañana ponte reglas por tu vida porque si no te ponen reglas para tu vida te vas a quedar aquí esto son las obras de la luz en el cristiano y eso son las obras de la luz en el Señor no podemos vivir en luz y en tiniebla es imposible no podemos vivir en la luz o sea en la ténèbres no podemos servir a los maestros no podemos no podemos servir a los maestros porque amaremos uno y dejaremos el otro y la biblia nos dice no podemos servir a Dios y a maman y como las téniebres y a la luz es como las téniebres en la luz entonces pregamos vamos a coger un texto de la palabra de Dios porque es con la palabra de Dios que tenemos que ver es porque es con la palabra de Dios que lo debemos en el 6 y versículo 21 y versículo 21 yo lo voy a leer en español y luego aquí lo leo en francés dice pero 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 que fruto tenéis de aquellas cosas de las cuales ahora osvergonzáis porque el fin de ellas es muerte ¿qué fruit portéis-vous alors de los frutos que vous rougissez aujourd'hui car la fin de estas cosas es la muerte esto es el reflejo del hombre natural le reflejo de la naturaleza adamico adamico porque el que ha heredado la vida adamica y que se queda en la naturaleza adamica y que se queda en la naturaleza adamica el mismo el mismo a dicho en juan 8 12 yo soy la luz del mundo y cuando entramos en el segundo que es la luz del mundo y cuando entramos en el segundo adam que es la luz del mundo automáticamente heredamos la luz del segundo adam y las tinieblas se dissipan y les ténèbres s'enfuient bendito sea el nombre del Cristo de la gloria por favor s'il te plait no avergonzado de lo que hacéis en el secreto de la luz vener a la lumière porque lo que es solo salvación porque la luz disipa todas las tinieblas la luz va a hacer enfuir todas las tinieblas vamos a hacer otra lectura que se encuentra en Juan 3,19 Juan 3,19 dice así Juan 3,19 dice así esta es la condamnación que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas y este jugement es que la luz est envenida en el mundo los hombres prefirieron la luz a la luz porque los obras eran malas bendito sea el nombre del Señor escuchame bien lo que voy a explicar ahora en este texto en este versículo porque Dios a la época de Noé decidió de destruir todo aquel que tenía soplo de vida había decidido de erradicar toda la humanidad ¿por qué? ¿por qué? porque los pensamientos de su corazón iban solamente hacia el mar no tenían buenas cosas y Dios mirando en la tierra pido solamente una persona que se encontraba justo delante de él y vi que una sola persona que estaba justo a sus ojos y era Noé bendito sea el nombre de Dios entonces Dios claro que Dios había preparado Noé porque no porque no le fueron dado el nombre de Noé sino fue ese que el corazón de su padre y no y no porque no no corresponde a lo que Dios entendía de Noé su nombre quiere decir consolación y cuando pegó el juicio de Dios con el diluvio de la tierra y que terminó con la raza humana y que va tuer con la raza humana se consoló porque en el nombre de Noé consolación se consoló el Noé y sus hijos porque a través de ahí el mundo pudo multiplicarse otra vez y esta es la condenación que la luz vino al mundo y los hombres amaron la tiniebla a la luz y sus hijos es que la luz está venu en el mundo y los hombres prefere la tenebre a la luz porque 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 sus obras eran malas porque los hombres eran malas hacen muchas cosas en el secreto el hombre el hombre no sabe lo que la mujer hace el mario no sabe lo que la mujer hace la mujer no sabe lo que el mario hace ni lo que hacen tus hijos ni tus hijas ni tus amas no plus sabes que hoy es un poco la moda vamos a tirar algunas piedras que quieres soy obligado de aclarar la luz en la tiniebla y la verdad y la verdad la tengo en mi corazón y soy obligado de soltarla y la verdad y la verdad es que hay que decir hoy la religión católica permite que dos hombres se casen permite que dos hombres se marient permite que dos mujeres se casen y que dos femmes y la verdad y la verdad y la verdad Todas estas cosas malas que hay en el pueblo occidental. Venir a la luz por favor. A un mismo lo que hace en el secreto. Dios perdona lo que está escondido en el mal profundo. Quien moca vaya hecho cosas feas, malas, abominables delante de Dios. Si estás cerca de la luz, la luz te perdona, arranca toda tu niebla. La luz arrasa todas las tenebres. Esta mañana Dios te da una oportunidad. Hombre, mujer. Hombre, mujer. Que hace cosas abominables del secreto. Dios te hace una oportunidad esta mañana. Te está llamando a la luz. Para que puedas arrancar toda tu niebla que hay en tu vida. Bendito sea el nombre del Señor. Cristo está muy cerca para poder decir n'importe qué. Jesús es tan cerca que no podemos hacer n'importe qué. Tienes que estar preparado. Tu debes estar preparado. Tienes que estar preparado. Tu debes estar preparado. Porque el regreso del Señor es eminente. Porque el regreso del Señor es eminente. Oh, no podemos decir ni el día ni la hora. No podemos decir ni el día ni el día. Pero tenéis mi palabra en el nombre del Cristo de la gloria. En el nombre del Cristo de la gloria. Jesús está muy cerca. Jesús es muy cerca. Y estamos en la época en la que Cristo tiene que venir. Somos en la época en la que Jesús tiene que venir. No juegales, por favor. No juegales, por favor. No juegales, por favor. No juegales, por favor. Saline, escapar de las tinieblas. Eschapemos de las tinieblas de Sodoma y Gomorra. L'Ordre échappó de las tinieblas de Sodoma y Gomorra. Y André se fue. Où partiste ? En la montaña. Dans la montaña. Porque Dios se encuentra a la salida. Porque Dios se encuentra a la salida. Dios no está en la tianura. Dios no se encuentra en la tianura. L'Ordre tuvo que montar de la montaña para hacer cacer de Dios. L'Ordre tuvo que montar de la montaña. Te suplico en el nombre de Jesucristo. Llame como te llame. Que sea la familia que tú quieras. No es lo que miramos en esta mañana. No es lo que estoy mirando en esta mañana. No es lo que estoy mirando en esta mañana. Lo que miro en esta mañana es que tienes que salir del pecado que estás practicando. Que esto es una abominación delante de Dios. Salve por tu vida. Y viene a la luz. Bendito sea el nombre de Jesucristo. Y viene a la luz. Alleluya. Mira. La luz. La luz. Pone. Hace salir todo de la tianura. Y lo pone a la luz. Y viene a la luz. Y todo el mundo lo ve. Y todo el mundo lo ve. Y Dios sabe la vida que puedes tener tú. Y el Señor sabe la vida que tú has. Porque nadie se puede engañar a Dios. Porque nadie se puede engañar a Dios. Ya ves bien lo que te lo dices ahora. Y aquí es lo que te voy a decir ahora. Dios. Dios. En un cuarto negro. En una hoja negra. En una hoja negra. Ve un punto negro. Él ve un punto negro. Es imposible. C'est imposible. Todo es posible a Dios. Todo es posible a Dios. Él puede ver todo. Él puede todo ver. Y Él ve lo más profundo de tu corazón en esta mañana. Y Él puede ver todo el fondo de tu corazón. Y está viendo si verdaderamente eres lo que eres. Y Él sabe en qué condiciones tú te encuentras. Dios quiere salvar tu vida. Dios quiere salvar tu vida. Dios quiere sacar de tu pecados. Y de todos los pecados que hemos mencionado. Y de todos los pecados que hemos mencionado. Y no quiero entrar en los detalles. Porque diciendo los detalles. No quiero entrar. Y yo no puedo entrar en los detalles. Pero sal de tu vida pecaminosa. Pero sal de tu vida pecaminosa. Y viene a la luz de Dios, por favor. Y viene a la luz de Dios. Y esto quiere aclararte en esta mañana. Y esto puede aclarar. ¿Has visto el versículo 14? ¿Has visto el versículo 14? Despiértate tú que duerme. Reveille tú a quien duro. Levantate dentro de los muertos. Y te aclarar a Cristo. Y Cristo te aclarará. Cristo pondrá la luz mismo a un muerto. Cristo le pone la luz. Même un mort, Dios puede mettre la salvia. Bendito sea el nombre del Cristo de la gloria. Es por eso que la vida de santidad. C'est por eso que la vida de santidad. Pone en evidencia lo que no es regenerado. En evidencia lo que no es regenerado. A ver si me ha entendido esta frase. Essaie de comprender. La vida de santidad. La vida de santidad. Pone en evidencia. Va mettre en la luz. Va mettre en la luz. Lo que no está regenerado. Ce que no está regenerado. No sé lo que te pasa. Je ne sais pas ce que se pasa. No sé cómo vive. Je ne sais pas cómo tú vives. Yo no sé ningún profeta. Pero yo digo. Yo salvo de mi corazón lo que Dios quiere que diga por la boca. Y tienes necesidad de regenerar tu vida. Porque si no naces de nuevo es imposible que te puedas salvarte. A bastante de vivir una vida de hipocresía. A bastante de vivir una vida sucia. Vienes como si fuese nadie en el culto. Tu vienes como si no se hubiera pasado. Tu participes a la santa mesa. Sabiendo que en tu casa hay abominaciones. Sachando que en tu casa hay abominaciones. Eres luz. No eres luz. Tu es luz. No eres tiniebla. Tu ves tenera. Porque participas al pecado que te rodea. Porque tú eres tolérante y consciente del pecado que hay en tu casa. ¿Qué habéis dicho primero? No tenemos que practicar esa obra. No tenemos que practicar esa obra. Ni tampoco tolerarla. Ni no plus las tolérar. Bendito sea el nombre del Señor. Tenemos que ser verdadero. No tenemos que ser verdadero. Ya no ha venido el tiempo de pasar pomada. No, no. El tiempo es de poder decir la verdad para que te puedas salvar. Lo también es de decir la verdad para que te puedas salvar. Pero no tú solo. Bendito sea el nombre del Señor. Bendito sea el nombre del Señor. Es por eso que predicamos con más fuerza. Hoy. Hoy es tan cerrado en tu casa. Hoy es enfermé en tu casa. Que tus hijos vean el testimonio que eres. Que tus hijos vean el testimonio que eres. Porque a través de tus testimonios tuyos, papá y mamá. Parce que c'est a través de tus testimonios tuyos, papá y mamá. Que tus hijos se pueden convertir. Que tus hijos se pueden convertir. Dice la Biblia sinas. Escúchame bien lo que te digo a ti que eres débil. A toi, je te parle a toi qui es faible. Yo hablo al débil para sus hijos y sus hijas. Yo hablo faible para sus hijos. Sabes lo que dice la palabra de Dios. Sabes lo que dice la palabra de Dios. No le guíge. No le guíge pas. El hierro a tus hijos. La verge a tus hijos. No, no. Si me les te pegan un paro, pégácelo. Si te faisan pas un beso de te corrigir. Sácalo de la tiniebla. Sors-les de ténèbres. Mette la mano en el fuego, si es de tu ténèbres. Y sácalo de l'infierno. Para que puedan ser salvos para la gloria de Dios. Para que tu casa sea una casa de luz. Y no de tiniebla. Es así que tenemos que caer los hombres, las mujeres, los hijos. Porque el ministerio de la luz está hecho para eso. Porque el ministerio de la luz es por eso. Bendito sea el nombre del Cristo glorioso. La vida cristiana. La vida cristiana. Primera de P2, 3, 1. El Pierre Poet. Dice así mismo. Vosotras, mujeres, estar sujetas a vuestro marido. Porque también los que no creen por la palabra, se han ganado sin palabra por la conducta de su esposa. 3, 1. Femmes, soyez de même soumises a vos maris. Afin que si quelqu'un no veille pueda la parole, il soit gagné dans sa parole par la conduite de la femme. Hermana. Sœur. A lo mejor tu marido no te ha convertido. Peut-être que tu marido no te ha convertido. Subétete a él. Subétete a lui. Hazle lo que no hacía, hácelo. Ce que tu ne haces pas, fais-le. Cuando él te pida la comida, te estés preparada ya. Cuando alguna cosa te pida, pues, hácelo. Lorsqu'il te demande quelque chose, fais-le. Sais-tu por qué? Porque sin hablar. Parce que sans parole. Tienes que ser una predicación para tu compañero. Tu vas a ser una predicación para tu marido. 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 Tienes que ser una luz delante de tu mujer. Tu dois être une lumière devant ta femme. Claro que tienes que estar sometida, porque el hombre es aquel que tiene que mandar en su casa. Evidemment que tu dois être la tête de ta maison. Pero te puedo decir algo, hermano. Mais je peux te dire quelque chose, mon frère. No seas tan furioso. Ne sois pas si... No, no. Sea un hombre de paz. Sois un hombre de paz. Que sea un hombre que está lleno de luz. Que tu sois un hombre rempli de lumière. Bendito sea el nombre del Señor. Sais-tu por qué? Sais-tu por qué? Mira. Es así. C'est ainsi. Porque t'as escrito. Parce que c'est écrit. Eh... Non me acuerdo. Je me acuerdo. Je me acuerdo. Escucha bien lo que te digo. Escute bien ce que je dis. Y eso lo digo, Manuel, te l'ai dicho anoche. Es así... C'est ainsi... Que la luz de la mujer... Que la lumière de la femme... Triunfa. Que triunfa. Como Cristo triunfó en la cruz del Carvalho. Como Cristo triunfó en la cruz del Carvalho. Mismo hacia el mendigo, el malhechor que se encontraba en la hora de... Et même le brigand que était à la cruz del Carvalho. Cristo triunfó en la cruz del Carvalho. Mujeres. Femmes. Triunfó en vuestra buena conducta encima de vuestro marido. Y traélo. Y amélo. A la luz divina. A la luz divina. Escúchame bien lo que quiero decir ahora. Escúchame bien lo que quiero decir ahora. La vida cristiana... La vie chrétienne... Tiene que ser una vida de luz para todos. Sobre una vida de luz para todos. Hermano, esto es para ti. Y también para ti, hermana. Y para ti, también para ti, hermana. Escúchame bien. En la boda... En el marido... Tenemos que comportarnos como hijos de luz. Nos devolvamos comportarnos como des enfants de luz. Y no solamente en la boda. Y no solamente en el marido. En la fiesta, no importa dónde nos encontremos. Y en el marido. Tenemos que ser... Hijos de luz. Nos devolvamos ser los hijos de luz. Bendito sea el nombre del Señor cuando te encuentres en una boda. Lorsque tú te encuentras en un marido. Que no... Que puedan diferenciar... Que puedan diferenciar... Que puedan diferenciar... Entre la luz y la tiniebla. Entre la luz y la tiniebla. Porque a ti que eres luz, te van a ver rápidamente. A toi que es luz, te van a ver rápidamente. Entre tiniebla, no se dan cuenta. Entre tiniebla, no se dan cuenta. Pero tú que eres luz, sí que te van a ver. Pero tú que eres luz, te van a ver. Cuando haces algo que no va... Cuando haces algo que no está verdaderamente en la palabra de Dios... Cuando haces algo que no está verdaderamente en la palabra de Dios... Ça va a ver rápidamente. Ça va a se ver todo de suite. Quédate cinco minutos adentro y veste afuera. Que no haces nada con la tiniebla. Que tú n'as aucune part avec tes tinieblres. En la fiesta de fin de año, por igual. Et même dans la fin de l'année. Porque cuando estamos en la fiesta de fidélia... Estamos entre nosotros, mamá. No hay nadie. Lorsque nous sommes dans la nouvelle ane... Dizons, nous sommes entre nous. Y comienzan la tiniebla, c'est tiniebla. Y les tinieblres, alors, reprennent le dessus. Se supplie con el nombre de Jesucristo, familia. Se supplie a la familia. No participen ni toleren nada. No participen ni toleren rien. Como hay muchas personas que cuando están solos se pegan la panza de Baigal. Y de cuenta y de cuenta. Y que a beaucoup de personas se meten a balancer. Se ha terminado todo esto, por favor. Somos luces, no somos tiniebla. Nous sommes la lumière, nous ne sommes pas des tinieblres. Mira, no quiero más hacer tantas cosas. Quiero leer un texto con vosotros y terminar. Je vais venir a leer un texto y je vais terminer. Romanos 13. Romanos 13. Versículo 12. Versículo 12. Escucha bien, eh. Voy a terminar, eh. Y luego entramos en la oración. Je vais terminer, eh. Je suis un tout patron de la prière. Y este texto es muy importante para vosotros y para mí. Es importante para todos. Es importante para tout le monde. Bendito sea el nombre de Cristo de la gloria. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos, pues, las obras de tiniebla y dictarnos de las armas de luz. La lujita avance y el día. La lujita avance y el día. La lujita avance. Dépuyons, dépuyons-nous, donc, des oeuvres de tiniebla y revendons les armas de la lumière. ¿Cómo deponjarse en la obra de tiniebla? Y comenzó a dépullir les oeuvres de tiniebla. Y de no participar ni en la coda, ni en la fiesta, ni en ningún sitio, en la obra tenebrosa. No participé a aucune oeuvre de tiniebla y comportarnos como los hijos de luz que somos. ¿Saben lo que dice este texto? ¿Sabes lo que dice este texto? La noche está avanzada. La lujita avance y las tiniebla están aquí. Les ténèbres son las. Y es verdad que están las tiniebla aquí. Y es verdad que están las tinieblas aquí. Y es verdad que están las tinieblas aquí. Y es verdad que los ténébres son las. Pero acudian que el día se acerca. Y la pasión que le jour se acerca. Bendito sea el nombre del Cristo de la gloria. Y el día glorioso de Jesucristo está aceptando. Y el día glorioso de Jesucristo está aceptando. donde vamos a oír el último sonido de la trompeta de Dios donde los muertos en Cristo van a resucitar y junto con la iglesia vamos a marchar a la encuesta del Cristo de la gloria en los aires d'aquí poco se va ver estas cosas te supplie con el nombre de Jesucristo no digas que no estás avisado no digas que no te amamos avisado no, no, te estoy avisando hoy no participes en ninguna obra de tiniebla anda en luz marcha en la lumière como eres hijo de luz si te dice hijo de luz ahora te felicidades porque muchas veces digo hay muchos cristianos que se irán al infierno porque solo los que han nacido de nuevo son hijos y esos no irán al infierno pero escuchame lo que te puedo decir mira cierro la Biblia porque si no no me paro escuchame bien lo que quiero decir ahora escuchame bien lo que quiero decir ahora bendito sea el nombre del Señor Dios te da una oportunidad esta mañana Dios te da una oportunidad esta mañana mismo a ti que has jugado con Dios y mismo tú que venía en la iglesia como una poma, una manzana muy guapa por dentro pero el interior pudrio y mismo tú que hay una apariencia de esta bella poma que era bella al exterior Dios tiene compasión de ti esta mañana y Dios te dice así y Dios te dice así ven a mí que yo soy la luz yo soy la luz del mundo si tú vienes a mí todo lo que hay en tu interior de tocado, de pudrio de lo que no vale todo lo que hay en tu interior todo lo que hay en tu interior de tocado, de pudrio de lo que no vale lo voy a limpiar porque yo tengo el poder de cambiar las cosas porque yo tengo el poder de cambiar las cosas y mira lo que te dice esta mañana aún tú que no conoces a Dios y mira lo que te dice esta mañana el Señor va te decir este mañana hijo mío mi hija mía mi hija dame tu corazón y quiero ponerlo en la luz y así como decía David en el Salmo 23 aunque pase por sombra de muerte no te veré mal alguno porque tú estarás conmigo bendito sea el nombre del Señor que pueda anunciar como David decía en el Salmo 119 que tú puedes decir como dira David en el Salmo 119 y el versículo 105 y el versículo 105 tu palabra tu palabra es luz en mi camino es una luz en mi camino y lumbrera en mis pies y una luz en mis pies bendito sea el nombre del Cristo de la gloria que Dios pueda hacer esa obra en ti si te arrepientes en esta mañana que Dios fasse esta obra en ti si tú te repens porque Cristo viene y como Cristo viene tenemos que parar de cuenta mis hermanos y justamente debemos hacer atención lo que predico para ti lo predico para mi casa yo lo predico primero para mi que predico porque es primero para mí y lo pongo en práctica y lo pongo en práctica y lo pongo en práctica yo he decidido muchas cosas a través de este mensaje de la luz y a través de este mensaje j'ai decidido y a través de este mensaje de la luz cuando estaba estudiando este mensaje de la luz hace 15 días y a 15 días de esto yo he estudiado que me ha aclarado tanto en mi corazón y en mi mente que decidió muchas cosas para mi propia vida que me ha aclarado en mi propia vida y sin embargo yo hace 50 años que estoy bautizado y que impide de tener 50 años de bautismo que importa de tener 36 años de ministério si hay cosas todavía que no valen que hay cosas que no valen que hay cosas que no valen y decidió hace 15 días solo y por decirte que siempre aprendemos que siempre aprendemos hay que cambiar hay que parar que han acabado el estudio de candidatos y piensan que saben todo 50 años de bautismo 36 años de ministério y hace 15 días y hace 15 días que Dios me ha alumbrado varias cosas que yo me he decidido en mi corazón y que yo he decidido en mi corazón de apartarlas de las alegrías bendito sea el nombre del Cristo de la gloria no es pecado no es un pecado no es un pecado con cosillas que tengo que remediar en mí gloria a Dios y me comprometió con Dios de hacerlo y me comprometió con Dios de hacerlo te suplico que haga igual que tú fases un pari ponte delante de Dios mets-toi devant el Señor y Dios te dirá lo que no va en tu vida y el Señor te declara en tu vida sea verdadero por favor en el nombre de Jesús sea verdadero para poder partir con Él ahora vamos a orar a Dios y entramos en la oración hasta las 12 por favor no meneasos quedasos ahí vamos a orar hay hermanos que anoche me han llamado de la Corsa que están participando con nosotros y quiero que estén que entren ya en la oración mismos los hermanos de la Corsa y todas las iglesias que están conectadas con nosotros nosotros somos unos cuantos aquí vamos a comenzar a orar nosotros pero entran en la oración con nosotros y orar 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 por favor y pídele que Dios pueda ponerles vosotros quitar las tinieblas y poner la luz y demanden al Señor que hay un interés que resta encore en nuestra vida ahora digo digo esto y ahora entramos en la oración muy chamele si hubieran en el medio de nosotros ahí conectados que quieren apartarse completamente de las tinieblas y quieren entrar en la luz ahora mismo escribir oui o si en el mensaje ahora escribir oui o si en el mensaje y así nos ramos para ti para que las tinieblas se disipen y la luz venga tu vida antes que nos priamos para que las tinieblas ya hay diez hay diez que han dicho que sí no hay más no hay más están contándolo te suplico que vives tu vida por favor Cristo viene Cristo viene que este día de tinieblas no nos sorprenda bendito sea el nombre del Cristo de la gloria gloria a Dios hay algunos 31 33 me han dicho hay más escúchame bien hermano tú que te estás poniendo ahí tú que te estás poniendo ahí escúchame bien la oración que vamos a hacer será para ti también Señor aclamo la gloria del cielo tú ves mis hermanos mis hermanas Señor que estaban engañados por las tinieblas Padre mío te suplico que las tinieblas sean disipadas que la luz pueda entrar en ellos Padre Santo y que las tinieblas se aparten por completo quieren andar como hijos de luz Padre mío a partir de ahora Señor ellos se comprometen a andar en la luz como eres tú Señor hermano como tú has andado aquí Padre mío gloríficate Señor en sus vidas Señor si hay personas Padre que estaban haciendo cosas feas en el secreto y han pedido que la luz venga en ellos Señor te suplico el perdón completo Padre Santo que la tinieblas se disipen y que la luz venga en ellos Padre mío gracias te damos por la salvación que pones en las vidas en esta mañana te glorifica mi vida y te lavaba mi alma Padre en el nombre de Jesucristo Señor vamos a seguir orando a Dios por favor venga oramos a Dios oramos a Dios oramos a Dios alabo tu nombre Señor y glorifico tu nombre Señor gracias por tu palabra Dios Santo Señor Señor quiero examinar mi vida Señor sé que hay cosas que no van Señor y te pido perdón esta mañana Señor quiero debarazarme de todo lo que no sea de tu gloria Padre tengo falta de tu luz Señor Señor no quiero que ese día me sorprenda Dios Santo Señor quiero vivir una vida integra contigo ayúdame Señor sé que todavía el camino para mí es largo Señor pero te pido que me ayudes Señor que me den la fuerza Dios Santo Señor te pido para mí Señor te lo pido para cada cual de mis hermanos de mis hermanas Señor gracias te doy por tu amor Señor si me amas si Señor es porque me ama Dios Santo Señor y quiere lo mejor para mí Señor Padre ayúdame a vivir una vida santa delante de ti con mi compañera Dios Santo con mis niños Señor Señor gracias te doy por tu amor Señor quiero lavar tu nombre quiero glorificar tu nombre y date gracia Señor en el nombre de Jesucristo bendice todos mis hermanos mis hermanas glorifítate de esta mañana Señor en el nombre de Jesús Señor un beso un beso un beso nomás Fael ahora para la niña de la finina en la ruina que han operado y un matrimonio que quiere que oren para ellos ahora ahora Fael Señor Jesús Cristo mi Dios Padre Señor conoce este caso ante el Señor que nosotros nos podamos presentar la mano del médico Padre mío Señor debido que extienda tu mano sin una persona Padre Santo Señor también para las manos de la ninca Padre Santo mi Dios y también para todas las personas Señor que en sus corazones tienen una petición Padre Santo te pide Señor que ponga la sanidad en el Dios Jehová no solamente del cuerpo pero del alma Padre Santo también Jesús Jesucristo gracias en el nombre de Jesús amén por favor no le vengas la marina del Vilazzo la marina del Vilazzo gracias Bumbo ahora por la marina del Vilazzo para mi cuñado en tu nombre Señor mío por alabate y glorificate Señor mío gracias por tu palabra Señor que el año que viene cada vida Señor Señor quiero que nos presentaste la marina Señor y dísela Padre Dios Gracias por la bendición en este día, Señor mío, en el nombre de Jesús. Amén. Señor del Cielo, te suplico para tu siervo, Señor del Vasilio, Padre, que vaya donde está ahora, quítate todo el malestar. Señor, si hay angustia, arráncala, si hay estrés, arráncalo, Padre mío. Si hay miedo de esa enfermedad, te suplico que lo sane completamente, Padre mío. Oh, besita a tu siervo en esta mañana, Padre, el Vasilio, te suplico en el nombre del Cristo de la gloria, que todo lo que no vale, Señor, lo saque, Padre mío, y que tu gloria se manifieste. Lo pongo en la llaga de Jesucristo, a todos los comentarios de enfermedad que hay, Señor, en Facebook, pongo todo esto en verde, en la llaga de Jesucristo, Padre mío. Sanidad divina para ellos, Papa, oh, luz, Señor, y aparta las tinieblas para los otros que piden, gloríficate a Dios amado en todo. En el santo nombre del Cristo de la gloria, amén, Señor, amén. Siga adorando a Dios, a la hermana, hermano, siga adorando a Dios. Háblalo de aquí también. Gracias, Señor. Alabemos a Dios aquí. Amén. 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 para un bebé que han puesto un bebé de seta, un bebé de la Elodie, un pequeñeño, un bebé que ha pillado así, la Villa Civilis, y su suficientemente, por favor, vosotros que está ahí, los siervos que están conmigo ahí conectados, y los hermanos que están ahí también, las hermanas que están ahí, las hermanas que están ahí, por eso son conmigo, por favor, y vamos a hablar para este bebé. Que ese bebé sea parte de la obra divina, que la salud divina se haga, Señor, te lo pongo delante de ti, Padre Santo, glorifícate grandemente, Padre mío, que la gloria y la gracia del cielo se vuelva, todo es posible a ti, Padre, manifiestate grandemente, ahora, 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 que esa enfermedad sea parte de este bebé, en el nombre de Jesús, que el milagro sea instantáneo, Señor, ahora mismo que lo haga, Padre, en el santo nombre del Cristo glorioso, también te quiero presentar el Luis, Señor, el hermano de la anica, Padre mío, tú ves la operación que ha tenido anoche, Papá, le suplico que vaya a visitarlo ahora mismo, Señor, que lo saque de todo peligro, Padre mío, que lo saque mismo de la guerra donde está, Padre mío, que tu gloria sea manifestada, que sus familias puedan entender, que sólo tú has podido hacer el milagro, en el santo nombre del Cristo glorioso, gracias, gracias, gracias te doy, Señor, aleluya, llegamos aquí orando a Dios, venga, oramos a Dios, por favor, alemana, oramos a Dios, Aleluya, Aleluya, Gracias por tu presencia, Señor, Gracias por tu mensaje, Señor, Gracias por tu palabra, cata o dicha Señor, no quiero, Señor, Jesucristo ser de este mundo, yo quiero ser tuya, Señor, Señor, quiero ser la luz de tuya, Señor Jesucristo, para poder aclarar a mi hermano. Señor, que vean en mí que tú vives, Señor Jesucristo. Señor, gracias por todo, te presento todas las peticiones. Señor, tú conoces todo, Señor. Señor, manifiestate con poder y gloria, Señor. Señor, te quiero presentarte, Señor, tu obra para que tú la bendiga. Señor, es un sufrimiento de vivir, Señor Jesucristo, sin estar en comunión con los hermanos, Señor. Señor, rompe todo para que pueda contar todos unidos, Señor. A cada hermano que tenga su iglesia, todo pido en el nombre del Señor Jesucristo. Gracias por todo, Señor. Aleluya, he visto otra bendición de oración. Él, Isabel Deleria, que dice que hay una mujer que tiene una enfermedad que le llama Arcos, no sé lo que es. Será loco, a lo mejor, loco, pero que está muy, muy, muy avanzado. Dios puede todo. Dios puede cambiar la situación. En un abrir y cerrar de ojos. Yo sé a quién yo creo. Yo sé que el Dios que yo tengo tiene todo poder. Y no solamente de sacar una enfermedad. Tiene el poder de resucitar a un muerto. Bendito sea el nombre del Cristo de la gloria. Es por eso que yo lo pido para esta mujer. Que Dios se manifieste. La gloria del cielo se manifieste. Pongo esta mujer, Señor, en la llave de Jesucristo. Al beneficio de esa sangre y sacrificio perfecto, Padre Dios. Te suplico en el nombre del Cristo de la gloria. Que esta situación cambie, Señor, aunque esté avanzada, Señor amado. Para ti solamente, Señor, un segundo para cambiar las cosas. Besitarás, Señor. Arranca toda clase de enfermedad. Y que tu gloria se manifieste grandemente en el santo nombre del Cristo de la gloria. Sanidad divina, milagro, Padre mío, para esta mujer. En el nombre de Jesucristo. Aleluya. ¿Nos van a cantar una alabanza? Mientras, todas las iglesias, porque hay la iglesia de Torón que está con nosotros. Hermanos de la Corsa. La iglesia que se encuentra aquí en Marsella. En Tor con la iglesia. Hay también conectado con la iglesia de Zeta. Hay iglesias de todos los lados. Por favor. Se suplicamos. Se suplicamos. De oral, de oral, toico, por favor. Mientras que nos cantan una alabanza. Oral, toico, por favor. Venga. Bien, bien. Jesucristo. 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 Oh, el Señor. O alabanza. Él saltando en el monte De Jerusalén Soy tu novia apasionada Esperándome para lanzar Jesúa 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 Millare y millare, mi amado es el más bello entre. Millare y millare, Jesús. Tu amor me hace fuerte, tu amor me hace fuerte, no tengo que temer si tú conmigo estás. Tu amor me hace fuerte, tu amor me hace fuerte, no tengo que temer si tú conmigo estás. Amén. El cielo cerrado se abre, su reino se mueve aquí. En ti está nuestra esperanza, oh, gracias. Amén. 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 Oye tu suplica ahora, Dios está oyendo donde te encuentras tu suplicación y donación. He visto Niza, Bolsa, César, Don Marsella y otro lado. A la mano a Dios, a la mano a Dios para la iglesia, por favor. ¡Aleluya! Hay una María cortésica, no, prie por mi madre, que Dios te sufre. Hay una hermana que pide ayuda. Hay una hermana que pide ayuda, para que su marido pueda estar tocado su corazón. Para que su marido tenga tocado su corazón. Esta hermana hace ya tiempo que viene al punto, claro. La conozco, ¿sí quién es? Conozco a su marido, pero piden ayuda y no podemos rehusar cuando nos pide ayuda. Quieren que alabemos, quieren que pidemos a Dios que Dios le toque su corazón. Que Dios pueda poner la luz de Dios en su corazón de su marido. Y vamos a orar ahora. Venga, tranquilo. Señor, la gloria es tuya, Dios santo, Señor. Padre, te pido, Señor, por esta hermana, Señor, que pasa, Señor, por este momento, Señor, que pide una ayuda, Señor. Señor, tú no te puedes quedar insensible, Señor, a la bendición de tu hija, Dios santo. Padre, te pido y te ruego en el nombre de Jesucristo. Amén. Que te venga con poder y gloria. Bendito tu nombre. Señor, tú eres que cambia las circunstancias, Señor. Tú eres que con el Señor, el pensamiento de la eternidad en los corazones, Señor. Les pido que te manifiestes, Señor. Que toques su marido, Señor. Que la luz de Dios se pueda, Señora, Señor, ser evidente en su vida. Padre, en el nombre de Jesucristo, Señor, que tú, Señor, que mi hermana pueda ver, Señor. Que tú escuches nuestras oraciones porque somos tu iglesia, Señor. Señor, y solamente tú escuches tu iglesia, cuando inviérdate con poder y gloria, en el nombre de Jesucristo. Amén. Hay una cierta Patricia Fernández, hay una cindida, que pide que oramos para ella. La eternidad. Vamos a hablar, vamos a orar para ella, para que Dios aclare, para que Dios sane, para que Dios toque los corazones. La eternidad, la eternidad, mi nuera. También mucho, hay mucho que piden oración. Vamos a hacerlo para la gloria de Dios. Pael, Pael, ora para todas las personas, por favor. Señor Jesucristo, mi Dios, te quiero presentar todos los... Te alabo, te alabo, te alabo, te alabo, te alabo, te alabo. Señor, te presento la Trinidad, la sangre del don y que te ha caído también. Señor, en todos los casos que escriben ahí, Padre Santo, Señor. Gloria a Dios. Señor, te suplico que no me mire muy malo, mi Dios, pero que mire, Señor, tu Hijo, Padre Santo. Por la piel, Señor, podemos estar sanos, Padre Santo, mi Dios. Señor, te suplico, mi Dios, que en este día puedas sanar las personas, Padre Santo, que puedas quitar la anguas de los corazones, que puedas quitar el miedo, Padre Santo. Señor, cuando hace pequeñito bebé, te lo presento de nuevo, Dios, a mi Dios. Gracias en el nombre de Jesús. Amén, Padre. Aleluya, aleluya. Señor, llegamos a la mañana de hoy, oiga. Dios mío, Señor, oiga tu nombre, Señor, en esta mañana quiero elevar mi voz delante de ti una vez de más, Señor, Señor, y presentarte, Dios mío, todas estas peticiones, Señor, que mi hermano está escribiendo. Te pido, Dios mío, Señor, por favor, ven hacia un encuentro, Dios mío, y haz la obra, Señor, la cual tienes que hacer, Señor. Señor, entiende la mano encima de lo enfermo y glorifica tu nombre, Papa, Padre, en el nombre de Jesucristo, Señor, a ti la gloria, Señor. Escucha bien esta alabanza porque Dios te va a tocar y te va a sanar a través de este cántico. Un jour, le Seigneur marchait, direction Jérusalem, il guérissait les malades, il ressuscitait les morts. Un jour, le Seigneur, un jour, un an, vient vers lui, je t'en prie, ma vie va mourir. ¡Gracias por ver el video! 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 y escúchame bien lo que te digo las cadenas que tenían se cayeron sola por su vida Dios quiere poder romper cadenas y deliberar y en esta mañana lo va a hacer para tu marido y lo va a hacer para todos aquellos que se encuentran y quieren que las cadenas caigan porque una pasión de veces puede ser una cadena reprendemos unas pasiones de esa mañana que las cadenas caigan en el nombre de Jesucristo y si la libertad verdadera de Dios esté incluida para que sea una verdadera luz para la gloria del Señor aleluya, aleluya oro a Dios gloria a tu nombre Señor mío que te merece la gloria Señor mío gracias por todo lo que haces Señor mío Señor mío para que tú puedas tender tu mano sobre daño Señor mío te doy gracias por la victoria que tú nos ha dado en este día Señor mío gracias por todo en el nombre de Jesucristo la sinji la sinji la sinji ha dicho que ahora es para ella se siente mal y quiere que la libertad la sinji la sinji la sinji vamos a orar que venía a la luz que venía a la luz vamos a orar para la sinji por la sinji que está pidiendo que se siente muy mal eso siente mal que la libertad quiere que el Señor la liberte algo llevará algo llevará y Dios quiere que la liberte eso ya no me gusta escúchame bien lo que te digo si desde aquí desde aquí donde estamos podemos reprender el demonio podemos reprender las tinieblas las cadenas caen y la liberación va a venir en tu vida reprendo toda clase que puede haber en tu vida lo reprendo en el nombre de Jesucristo que la gloria y la gracia en el cielo se pueda glorificate Padre Santo eres el Dios verdadero eres el Dios que puede todas las cosas mismo a distancia reprendo Dios rechazo toda clase de cadena que pueda haber en ella toda clase de cosas de demonio que pueda haber en ella se ha reprendido ahora mismo en el nombre de Jesucristo que la liberación que la libertad divina pueda venir a ti ahora mismo sin ti te declaro libertad por la gloria de Cristo que todo malestar desaparezca de su vida en el nombre de Jesús Amén Señor si queréis cantamos un último alabanza con la Marina y el Sido y luego pues lo decimos lo decimos mañana porque mañana está el programa también de todas maneras hemos rezado para todos para que estás metida dentro tú también la gloria de Dios está contigo que se levante que se levante las hermanas para orar que se levante la calma de Dios que se levante que se levante los hermanas para orar que se levante las hermanas para orar que se levante las hermanas para orar las hermanas para orar la calma de Dios 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 Hay libertad, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad, hay libertad. Somos libres, somos libres, por su sangre libre son. Somos libres, somos libres, por su sangre libre son. ¡Gracias! ¡Gracias! Señor, Dios mío, va a terminar tú con estas oraciones y termina este culto también. Le das gracias al Señor. Venga. Gloria a tu nombre, Señor mío. Va a ser mío esos casos de enfermedad, Señor. Que tú vayas visitando, Señor mío, a la vida. Esa gitanica. Señor, te misericordia. Señor mío, que nos das de gracia por tu palabra que has estado en la casa. Porque nos ha hecho de bien en nuestras vidas, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Señor, doy gracias por vuestra amabilidad de haber quedado hasta el final. Porque hay cerca de 200 personas todavía. Y le doy gracias a Dios por eso. Y yo lo agradezco por eso. Deseo que esta palabra se vaya hecha de bien. Aunque iguales hablas un poco fuerte. Y aunque iguales hablas un poco fuerte. Son palabra para salvar. Son palabra saludaria. Son palabra saludaria. Amén. Que Dios os bendiga. Que Dios os aclare. Que Dios os aclare. Que todas las tinieblas se aparten. Que les disciples et les ténèbres se descives. Y si os digo mañana en un nombre de Jesucristo. Escúchame, en un nombre de Jesucristo. Un beso para todos. Amén. 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 Amén.